¡Gracias! Música en el parque y las esperadas galas navideñas, que cada año sorprenden con eventos de primer nivel. En los últimos años, el escenario ha sido el anfiteatro del Trapiche, anteriormente una media luna, pero que hoy se ha destinado al desarrollo de la cultura y el arte. En Peñaflor, se ha impulsado el trabajo con las organizaciones de instituciones culturales y las bandas de música de la comuna, jóvenes talentos que se han destacado con su música en diversos eventos. Un trabajo que ha permitido generar espacios importantes para el arte y la cultura en Peñaflor. Estamos de vuelta en el escenario del parque Trapiche. Les quiero recordar que desde el 17 al 24 de febrero estaremos en Viña del Mar con nuestro programa Tal Cual, en el cual nosotros somos animadores, ¿cierto? Exactamente, y los demás, nuestros queridos panelistas también estarán con nosotros. Y por supuesto estaremos cubriendo todos los detalles de lo que va a ser el Festival de Viña, porque nosotros le daremos un ángulo que otros canales no le pueden dar, Raquel. No tenemos ningún compromiso con ningún canal, por lo tanto vamos a hablar lo que nosotros pensamos y creemos. Una crítica constructiva, por supuesto, a todo lo que va a ser el Festival de Viña. Pero esta noche, esta noche, señoras y señores, es una noche plagada de música, de buena música, Raquel. Más ratito, vamos a tener todo el rock chileno que nos trae Lucy Bell. Y también, levante la mano, levante la mano, porque viene Américo. Sí, señor, y ahora, ¿quién no guitarrió con estas canciones? ¿Quién no quería tener el primer millón? Yo. Sí, todos, todos queríamos eso. Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas echando tu voz. Bueno, un grupo, diría yo, multicultural, que nos acompaña esta noche, que nos trae tantos recuerdos, Raquel. Tantos recuerdos de nuestra pantalla, tantos recuerdos de un verano, ¿cierto? A muchos de ustedes que están aquí en pleno febrero. Por eso esta noche, vamos a gozar con toda la música de... ¡Bacilos! 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias! 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 que por mil caminos ya me ladraron los perros ya desperté a los vecinos soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía para escribir el final que esta historia merecía y creando no al fin la encontré la miré de nuevo y la volví a querer y creando no al fin me dijo agua que no has de beber déjala correr por hacerme el bueno no cae la cita ni la chapaña ya estaba enfriante dejé vestida sabiendo que ya eras mía por hacerme el bueno quedé contigo como un cobarde sin los cojones para besarte perdí mi chance para borrarte por hacerme el bueno por hacerme el bueno por eso es que te perdí por hacerme el bueno por hacerme el bueno tú sigues lejos de mí por hacerme el bueno no cae la cita ni la chapaña ya estaba enfriante dejé vestida sabiendo que ya eras mía sabiendo que ya eras mía por hacerme el bueno tú sigues lejos de mí Buenas noches ¿Cómo le están pasando? Qué bueno, qué bueno, qué bueno Bueno, es un gusto estar de vuelta aquí en Chile Esta gira nos hace muy felices Pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas Pero, no sé si lo saben, pero Por años hemos tratado de hacer pequeñas giras De comunas, de regiones chilenas Y hemos podido conocer este país muy bien Y estamos muy felices de poder retomar esta relación Y bueno, vamos a ver si conocen esta canción Que sigue, que es en términos de dinosaurios como nosotros Es relativamente nueva A ver si la conocen Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo Cuando estés seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando en fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bota tequila con sal Si quieres cuéntate el mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrárselo a mis amigos Tanta gente quiere decir Quiero opinar Y criticar Pero al final Nadie más contenta esta locura Yo a tu lado puedo volar Puedo subir Puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo Y yo quiero disfrutarlo lentamente Mientras dudas Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando en fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Llevo soñando con tenerte Desde antes de conocerte Ven y dime niña Como, cuando y donde Tu amor es una fantasía Me lo sueño todo el día Y te busco como un loco Por la noche Vamos a volar A cualquier ciudad A La Habana O a Quito O a Bogotá Vamos a París Vamos al Perú Voy a la Habana Voy a donde tú quieras Si quieres tú Y si me voy a perder ¿Quién me quiere encontrar? Puede venirme a buscar En tu vestido Y si me voy a perder Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Otra tequila Si quieres púrgar el mar Pero conmigo Bueno La siguiente canción Es una canción que seguramente ustedes conocen No es una canción de vacilos Pero es una canción en la que tuve la gran suerte De participar en la composición Vamos a ver Es un poco difícil Cantarla Pero creemos que ustedes nos pueden ayudar Y tengo la Tengo la corazonada de que se sabe en esta letra Que dice así Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé a dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo Que esté en tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a marros o lloros Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas y reloj Aquí solo estamos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más De lo que doy ¿Cómo dice? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr Antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, Eva Yo no sé mañana Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que irá sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo ¿Quién vendrá mañana? Yo no sé mañana Puede ser mejor O puede ser peor Yo no sé mañana Puede ser mejor No pensar y darte un chance Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a menos océanos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? No sé si sí O sublinco Yo no sé si yo No sé si sonido No sé si no Ilá poop No sé si uno No sé si lo sé No sé si lo sé Ibai Bueno, muchas gracias ¿Qué tal André? Feliz de la vida ¡Buenas noches! Creo que es la primera vez que venimos a Venía Flor y Qué público increíble Gracias por la invitación, la ciudad Muna En realidad es un honor Estar acá Y ahora sí Vamos a cantar juntos Del principio al final, ¿no? Así es Aquí en el trapiche Ahí vamos Bueno, con esta canción empezó nuestra carrera Y la primera vez nos la tocaron acá en Chile Así que agradecidos A ver si se las saben Un olor a tabaco y chanel Me recuerda Me recuerda El olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda El sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás ¿Dónde La mezcla de miel y café? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida Se va, no se olvida A una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue Pero que se viva Y otra vez el color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Me apartaron la flor Es la flor de mi vida De mi vida Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Me reclaman que vuelva por ella Me reclaman que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se va, no se olvida No se va, no se va, no se va No se olvida No se olvida No se va, no se va, no se va, no se olvida No se olvida No se olvida ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Oigan, no sé quién me regaló este sombrero, pero... Bueno, creo que me lo regalaron. Espero que no sea prestado. Porque me lo voy a llevar. Sombrero... esto es de Guaso, ¿no es cierto? Es... No... ¡Es tuyo! Ahora es mío Después hablamos de negocios Gracias 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 Bueno, bomberos Qué luna tan bonita, ¿eh? Estará llena ¿Es luna llena hoy? Sí Pero está al revés La luna está al revés, mírala La cara de la luna aquí está al revés ¿Se han dado cuenta? ¿Ustedes se habían dado cuenta? No Bueno Vamos a dedicarle una canción a ustedes Y a ella ahí que nos está mirando desde hace tanto tiempo ¿O será un globo chino? Uno nunca sabe hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a ir Para hacer un hit O sea Vamos a ir Voy a bailar Los brazos ¡Todo este hoping ¡Suscríbete al canal! 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 mi primer millón para comprarte una casa grande donde quepa tu corazón yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Pellaflor yo te repito que me van a escuchar en la radio o en la televisión que este será mi primer millón apenas lleguemos, llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo con línea directa al cielo de tantas estrellas después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz tranquila, querida yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprarte una casa grande donde quepa tu corazón yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción desde Kabul hasta Curazao, desde Callao hasta Panamá yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprarte una casa grande donde quepa tu corazón yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta El Salvador con la samba con la samba la samba a que no salir de esta bicicleta salir a rumbear sin pensar en la cuenta comprarte un bikini de Oscar de la Renta Oh, 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 tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo, solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Que no te quepa tu corazón Solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana otra vez a Peñaflor Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa su corazón Muchas gracias Tremendo señores y señores Vamos a la pausa y ya volvemos Agua del río de Peñaflor Tú me reflejas el corazón Solo quiero pegar en la radio